Esta es nuestra oportunidad de vida para servir a Tabasco, Marta Lilia López. Villahermosa, Tabasco, 24 de noviembre. Tras cuatro provechosos días de conferencias, talleres y actividades interactivas, dirigidos a acercar conocimientos sobre la atención a grupos vulnerables, la maestra Marta Lilia López Aguilera, esposa del gobernador electo, Arturo Núñez Jiménez, clausuró el encuentro con esposas de presidentes municipales electos. Durante el cierre del evento, la próxima presidenta del DIF Tabasco llamó a quienes serán titulares del organismo asistencial en los 17 municipios a poner todas sus capacidades para hacer su mejor papel por sus demarcaciones, porque esta es nuestra oportunidad de vida para servir a Tabasco. La maestra Marta Lilia López Aguilera también las exhortó a brindar todo su empeño y sensibilidad al servicio de las causas más nobles y las personas más necesitadas, para que a partir del primero de enero inicie una nueva etapa para todos los tabasqueños. Seremos las encargadas de hacer coincidir los programas para el bienestar de cada uno de los ciudadanos con quienes estaremos comprometidas. Por ello vamos a trabajar para multiplicar los beneficios y lograr acuerdos a fin de que los programas que se implementen coincidan con los intereses de la comunidad y con ello alentar su participación, reflexionó. La esposa del gobernador electo indicó que los 17 DIF municipales deben trabajar en coordinación para avanzar en el mejoramiento de la calidad de vida de la gente y contribuir al desarrollo de nuestro querido Estado. Ante ello, manifestó que están ya unos días de lo que será nuestra oportunidad de vida. La que hemos soñado y hoy es una realidad, lo cual nos debe estimular para hacer nuestro mejor papel por Tabasco, reiteró en presencia de algunos de los ponentes que durante cuatro días capacitaron a las próximas titulares de los sistemas municipales de desarrollo integral de las familias. Asimismo, destacó la necesidad de trabajar con el firme compromiso de resolver los problemas y expresó que a la sociedad se le debe servir con eficacia, imparcialidad, justicia y pluralidad, condición conjunta, proyectos comunes y metas compartidas. Esta es una oportunidad para que muestren sus capacidades en un ámbito fuera del tradicional, estableció la maestra Marta Lilia López al sostener que el trabajo que se realizará tanto a nivel estatal como municipal requiere de cumplir a carta cabal con los ideales de una sociedad justa e igualitaria por la que desde hace muchos años se ha luchado. Durante el encuentro con esposas de presidentes municipales electos, se desarrollaron temas como valores, la familia, proyectos productivos de alimentos orgánicos, población discapacitada y personas de la tercera edad, así como referentes a violencia de género, niños y jóvenes, mismos que son parte central de la labor del GIF Tabasco.